Hola Tops yo estoy aquí yo voy a mostrar a quién sabe que hay quien sabe que hay por fuera por la tarde em jejeje um vamos que para vamos que para si oh no se vengo si escrito en mi webcam que maravilloso se hagan un problema de mí me suyo es lo que sea y veamos como esta no lo tomo muy seguido y ahora esas son muy faltas pero me encanta tu tambien tengo una cantidad de pocos que que se hace en el mundo y tambien tambien tengo un rojo o actualmente lo juego con mis pobres mucho o o mis pocos muevo por mi clavos de tu familia no lo juego mucho hay que ver como las tirañas las tirañas las tirañas actualmente hay que tenerse se puede hacer lo utilizo mucho mis guantes mi monitor es un HP mi monitor es un HP mi monitor es un HP mi mouse mi mouse no es un HP hay que buscar mira utilizo dos claro utilizo audífonos con micrófono con micrófono con micrófono con micrófono y esas fueron algunas de mis cosas y creo que era mas después ahora lo veo luego no 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 no